Producciones El Pollo presenta... Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria sin contexto ¿Quién iba a poner chocolate a un tomate? ¡Oh no! ¡Ahora somos otakus! ¿Nunca has visto una zanahoria comerse un conejo? ¡Soy un tomate en el tejado! ¿Por qué la gallina cruzó la carretera? ¡Estarás contento! ¡Ahora por tu culpa somos bocetos! ¡Ahora la vía láctea es la vía tomata! Los tomates no navegan El universo huele a barbacoa Eres el cuello ¿verdad? Pecaso Tomate idiota ¡Te has suicidado! Esto no es mi casa Los tomates son azules Siempre han sido azules La flauta travesera Comida de Harald ¿Es cosa del azar? Pues dile a ese tal azar que me de ojos ¿Pero qué hemos hecho? ¡Ahora el universo se convertirá en nariz de tomate! La vida es como una película que se divide en muchos fotogramas Cada fotograma representa un instante Y si los miras muy seguidos da sensación de movimiento Pero en realidad todos ellos están quietos Y la suma de todos lo es todo El tiempo no existe Es una ilusión percibida por el propio universo desde dentro de sí mismo ¡Caca francesa! ¡Caca francesa! ¡Pene! Ahora soy trans ¡Socorro! ¡Soy una nariz! ¡Prefiero el humo del coche! Bien, gracias ¿Y tú? ¡Bien! No somos un fracaso porque nuestra serie sea una mierda ¡Sino porque nadie nos conoce! ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Eh... Y esto era para... Para publicitar nuestra serie Si alguien que nunca la ha visto mira este vídeo se podrá hacer una idea de qué va Ya... Pero... No me convence ¿Por qué no? Es... Demasiado aleatorio Está puesto de tal manera que algunas cosas podrían malinterpretarse Pero si no hay nada falso Todo lo que se muestra en el vídeo ha ocurrido en la serie ¿Qué le falta? Contexto Le falta contexto ¿Qué le va a faltar contexto? A mí no me falta contexto A ti no porque ya las conoces Tú viviste esos sucesos pero alguien que no los viera en su momento no entenderá ¡Soy Mr. Feliz! Me gusta matar vieja Vigilaré tu cama mientras duermes La 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 ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Ves? A eso sí que le falta contexto ¡Escardo suavemente! ¡Escardo a las escrituras ¡No! 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 Amén